Janet García presume su vida sana en Diminutatanga, una vez más la chica más guapa del clima deja sin hablar a sus seguidores, la chica más guapa del clima sabe cómo seducir a sus seguidores, Janet García sabe cómo sorprender a sus seguidores, y si alguien necesita motivación para levantarse del sillón para ir al gimnasio, solo necesita echar un vistazo a la cuenta de Instagram de la chica más guapa del clima, este fin de semana, Janet presumió mediante una sensual imagen, los resultados de llevar una vida saludable, y como siempre, los piropos no se hicieron esperar, reporté esta imagen como, demasiado sexy, tienes el mejor trasero del mundo, son algunos de los comentarios que sus fanáticos le dejaron en esta fotografía, Janet García se dio a conocer en Televisa Monterrey donde daba el estado del tiempo, pero su voluptuoso cuerpo atrapó la atención tanto de los usuarios de redes sociales, como de medios internacionales como la chica más guapa del clima, sus fotografías han sido publicadas en portales al otro lado del mundo por lo que no es de extrañar que sumen más de 3 millones de seguidores y que sus publicaciones superen los cientos de miles de likes a las pocas horas de haber sido publicadas, su vida fitness, Janet García se mudó a Nueva York para perfeccionar su inglés y continúa compartiendo en sus redes sociales consejos para llevar una vida saludable mediante una dieta equilibrada y ejercicios que ella modela en sus micro vídeos, hace una semana, daba los buenos días en ropa interior, por Publimetro.com.mx, 4 de diciembre de 2016.